y es miércoles día de conocer tu suerte con Moni Vidente, que ya está lista para platicarnos de los temas de actualidad, de los más importantes. Moni lo volvió a hacer. ¿Qué onda con el asunto del hijo de Maribel Huerta? Sí, no, y aparte el sismo de la semana pasada, que nos tembló el lunes. Este, fíjate que me acaba de venir una visión. No sé si tanto sea un sismo, pero veo que un, que el metro le fue, vuelve a caerse o vuelve a fallar el metro o un edificio grande. Hay que tomar las precauciones de vida, porque si veo una tragedia otra vez en el metro o algo por el estilo, es como un edificio que se vaya a caer. Así que hay que tener todas las precauciones y que me estaban preguntando que si va a haber sismos. Ahorita todavía no hasta mayo. Pues mayo ya está, pero el popo, el popo catépetl está haciendo mucha erupción últimamente y que la gente de Puebla está muy asustada, que todo el mundo me está diciendo, Moni, ¿cómo ves a Don Goyo? Va a ser erupción fuerte, que está haciendo erupción fuerte el de Rusia y Indonesia y el de Ecuador. Pero la carta del mundo me dice que va a seguir así, Blanquita. Que no se, no se me alarmen tanto la gente de Puebla, que hay que tener precaución, pero no cambiarse de casa ni nada, porque veo que nada más va a estar así con las fumarolas, haciendo erupción, pero no a tal grado para poderse salir. Yo creo que este año no, hasta el año veinte, veinticuatro, así que hay que estar prevenidos. Pero qué semana tan fuerte, ¿verdad? Sí, además, la salud del Papa Francisco. Sí, qué semana tan fuerte en la semana santa, que fue definitivamente la carta de la muerte y la carta del diablo, que estuvieron asaltando completamente en todos lados y en todas partes. La semana santa siempre se acerca mucho el diablo, Blanquita, porque la gente está muy cerca de Dios, la religión, y ahí te das cuenta que hubo mucho accidente, mucho fallecimiento, el Papa lamentablemente estuvo enfermo, no puedo dar las misas de la semana santa, pero la carta de la muerte me dice que un líder religioso va a fallecer. Un líder, pero yo creo, yo visualizo que es el Dailama, o sea, ochenta y ocho años. Que también ha estado en el ojo del huracán. Que ahí lamentablemente la carta de la muerte ya está detrás del, o el ángel de la muerte, que ahí te das cuenta que definitivamente hay líderes religiosos que nunca debieron ser líderes, que ahí tuvieron que quitarse, y que el Papa Francisco tiene que seguirse cuidando. Trae problemas de neumonía, de COVID, la edad, tiene ochenta y siete, ochenta y ocho años, que yo te visualizo que ya este año vaya a dejar completamente el Vaticano o ser papa, porque son tiempos, son tiempos de cambio este año, Blanquita, son tiempos de cambiar completamente en todos los sentidos, y renovarse. Más en el mes de abril, que es el mes de la muerte, es el mes del principio y el final. Por eso lo que pasó con este Juliancito. Justo, te iba a preguntar de eso, del hijo de Maribel Guardia, y también del difunto Joan Sebastián. Sí, aquí, qué, qué, qué karma, qué cosa, yo lo conocí en persona desde que trabajaba en otra televisora a Joan Sebastián, él fue lo primero que me preguntó, Monique, ¿cuándo me voy a, cuándo voy a morir? Y le dije un día trece, porque yo tengo marcado el día, el número trece, y le dije un día trece, pero ese día la Virgen María va a venir por ti, y fallece el trece de julio del dos mil quince. Y él cría mucho en todo lo que es este, los videntes, cría mucho en rituales, y pero yo le vi algo raro, como un demonio detrás de él, que yo le dije, tú a los veintisiete años fuiste famoso, me dice Simony. A los veintisiete años es cuando yo la rompo en todos los sentidos, y yo quería sacarme la lotería todos los fines de semana, y así era, me dijo, yo iba y tocaba y cantaba, me pagaban en efectivo, y era como sacarme la lotería, pero yo hice algo que me arrastró completamente en una maldición, que lamentablemente Trigo, el hijo de este Joan Sebastián, muere a los veintisiete años también, el otro hijo muere a los treinta y tres años, y Juliáncito muere a los veintisiete años. Otra vez, claro. Otra vez viene a repetir todo eso, y que nos dice que hay algo, hay una maldición por parte de un demonio muy fuerte, que domina completamente a la familia Figueroa, y quiere a los hombres, quiere nada más a la descendencia. Porque ya van tres hombres. Sí, nomás queda uno, José Manuel, que son ocho, nada más queda José Manuel, que José Manuel se tiene que cuidar a los cincuenta y cuatro años, veintisiete más veintisiete son cincuenta y cuatro, es cuando se tiene que cuidar y brincarla. Si no va a tener una tragedia igual que todos los Figueroa, pero no es la única familia que va a tener ese problema. También los Aguilar. Los Aguilar hay una maldición detrás de ellos, o hay una energía de un demonio que los está atrapando. Acordemos que el hijo de Antonio Aguilar estuvo preso por este involucrado en cuestiones de migración, y que lamentablemente todas las condolencias a Maribel Guardias, es una mujer fuerte, va a salir adelante, le queda un nieto precioso de cinco años, que todo el mundo me está preguntando, Monit, realmente de que muere de tristeza. Si sabemos que sí tuvo problemas con alcohol, con drogas, que el corazón queda débil. Yo tenía muchos amigos que han estado envueltos en eso, pero no se mueren de eso, Blanquita. Él muere de tristeza, él traía como una depresión que lo traía arrastrando, por eso padres, madres, no le tengan miedo a los hijos, cuando tú lo veas distante, lo veas muy encerrado, decían que él se alejaba mucho de la familia, lo veían extraño, metido en mucho alcohol, drogas anteriormente, pero su corazón no aguantó, y muere fulminante a los 27 años. Faltaban dos semanas para cumplir 28 años, ahí te das cuenta que la maldición lo alcanzó, tardó temprano, por eso la gente que se mete mucho en rituales y en cosas oscuras, tarde o temprano te lo cobra, porque yo me acuerdo que decían que este Joan Sebastián, al momento de estar muriendo, gritaba que ya se muría y ya quería morirse por el dolor tan fuerte del cáncer, y muere el 13 de julio, que ese era su número, él me lo dijo, es mi número favorito, yo nací el 8 de abril, Moni, pero ese número, el número 13 y 27, como que me siguen mucho en la vida, y era por la culpa de una maldición y un demonio. Moni, hablando de cantantes del mundo del espectáculo, ahora que está muy de moda el reggaetón, ¿cómo les va a ir? ¿Cómo los ves a ellos? Sí, lamentablemente sigue estando las tragedias, hay una tragedia muy fuerte atrás de un reggaetonero que es de Puerto Rico, si no es Bad Bunny viene siendo este Anuel, cualquiera de los dos trae el ángel de la muerte detrás de ellos por cuestiones de un avionazo o de problemas en cuestiones de un avión, así que tienen que cuidarse, tienen que brincarla, tienen que, es que cuando tú llegas a la fama, al poder, al dinero, te llega todo, amigos, te olvidas de Dios, te olvidas de lo espiritual y tienes que volver a eso, pero vamos a algo bueno. Sí, por favor, ¿cuáles van a ser los signos zodicales que vamos a tener mucha suerte esta semana? Definitivamente Tauro, Tauro, Virgo, Escorpión y Capricornio, esos cuatro signos van a traer toda la suerte esta semana con dos golpes de suerte, con el número 06 y el número 23, su color, el color amarillo y el color rojo, lo tienen que usar más y traen el definitivamente la carta de la estrella que van a tener amores nuevos y compatibles en su vida próximamente y eso me da gusto porque. A mí más. Y eso me da gusto porque ahí te das cuenta que realmente el amor no se acaba, nada más se mueve el lugar. Acuérdense que estamos viviendo el año del divorcio, la que está embarazada es Rosalía. 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 Gracias por ver el video.